Conexión APEAM Tu resumen semanal de noticias en el mundo del aguacate Tres datos importantes de las heladas 1. Desde el punto de vista agrometeorológico, se considera helada los descensos térmicos capaces de causar daños a los tejidos vegetales 2. Las heladas más intensas están asociadas al desplazamiento de las grandes masas polares, que desde finales de otoño se desplazan de norte a sur sobre México 3. Se presenta particularmente en las noches de invierno por una fuerte pérdida de calor Una helada no se puede evitar, sin embargo, el monitoreo constante puede reducir su efecto ¿Sabías que los envíos totales de México para la semana 52 fueron de 20.537 toneladas? Noticias emocionantes Hemos asegurado la participación valiosa del aguacate mexicano en la edición de diciembre-enero de 2024 de Canadian Grocer Magazine Con un anuncio de una página completa y un public reportaje en formatos impreso y online, esta edición con gran influencia llega a más de 70.000 lectores del sector En esta edición los lectores podrán encontrar Información de calidad relacionada con el aguacate Recomendaciones para diferenciar un aguacate maduro de uno verde Consejos valiosos para una exitosa promoción y comercialización de esta superfruta Como líderes del mercado, nuestro objetivo es ofrecer a nuestros socios comerciales los medios para alcanzar el éxito brindado Lo mejor de México para el mundo Síguenos en nuestras redes sociales, comparte y comenta Estamos como Ateam AC